bienvenido a este nuevo curso dentro del itinerario de introducción al test container ya este es el último curso que vamos a tener y vamos a abordar la personalización de los test containers soy david sebastián soy ingeniero de software llevo más de 10 años dentro del área de desarrollo y arquitectura he trabajado desarrollando soluciones para aplicaciones móviles aplicaciones web aplicaciones en cloud y bueno y fruto de esta experiencia es mi la importancia que le doy a los test para valorar todo nuestro código esté bien hecho y de ahí que estemos haciendo este itinerario de test container porque considero que es muy importante el poder aplicar todo lo que sepamos de testing sobre nuestro día a día porque al final nos da fiabilidad y robustez para abordar este curso de personalización de los test container vamos a necesitar por supuesto primero java porque es nuestra herramienta principal donde vamos a estar desarrollando además vamos a necesitar conocimientos del framework de testing j unit 4 y j unit 5 porque los dos framework porque hay aún personas que trabajan con j unit 4 y otras personas pues estamos ya trabajando con j unit 5 entonces para no hacer disparidad lo que vamos a hacer es la teoría la explicaremos con j unit 4 pero la práctica la llevaremos a cabo con j unit 5 al fin y al cabo dentro de test container hay tres o cuatro anotaciones que cambian lo demás es exactamente igual y por supuesto test container se basa en contenedores docker por lo tanto es bastante importante tener al menos unas nociones nociones básicas de qué es un contenedor que es una imagen y en concreto pues de la tecnología de docker ya que vamos a estar hablando de emplear esta imagen desplegar este contenedor y sería bueno que tuvierais conocimiento acerca de docker en este curso qué es lo que vamos a ver pues primero una introducción y unos requisitos que es lo que acabamos de ver hace nada adicionalmente en la siguiente diapositiva lo que veremos serán uno los objetivos que debo de sacarme yo con este curso es decir que debo de ser capaz de aplicar en mi día a día tras haber hecho este curso y en este curso lo que vamos a hacer es tener la capacidad de crear imágenes on the flight desde la nada crear un contenedor por ejemplo vamos a ver una configuración personalizada de los test container más allá de lo que hemos podido ver en los tres previos cursos vamos a hacer algo un poco más avanzado una configuración más a fondo vamos a poder ver cómo cambiar el nombre de una imagen ya no sólo de un contenedor que es lo que hemos estado viendo en cursos anteriores sino que vamos a poder cambiar el nombre de una imagen pudiendo pasar de un redis a un hola mundo por ejemplo dentro de renombrar la imagen vamos a ver más opciones que nos permite tener test container y ya para ir cerrando el curso lo que iremos lo que veremos es el que tingel cómo obtener ayuda por parte de la gente de test container quien contribuye dentro del proyecto y finalizaremos el curso viendo un cierre del mismo y los próximos bloques ya que estamos en el último curso del primer bloque cuáles son los próximos bloques que vamos a ver pues esa pregunta la resolveremos ya al final y a continuación vamos a ver los objetivos que va a tener este curso todos hay el conocimiento que tenemos que sacar que tenemos que extraer para aplicarlo tanto a nuestra vida como en la empresa entonces van a ser tres objetivos diferentes el primero creando imágenes on the fly vale vamos a ver cómo sin nada aparente o con un docker file vamos a poder crear imágenes vale luego también haciendo de como empleando el lenguaje dsl pues vamos a poder crear también imágenes vamos a ver con la personalización de contenedores tanto la que nos facilita test container como configuración más allá de lo que nos da test container y luego veremos estrategias para cambiar el nombre de las imágenes porque puede ser que en un determinado momento por una razón o por varias razones que veremos en este apartado pues un nombre en concreto no se pueda usar pues por ejemplo porque está en una lista de imágenes que a priori no podemos usar o porque estamos en un repositorio privado y por ejemplo la imagen mysql no existe es mi nombre el nombre del registro privado barra mysql vale pues podremos jugar con ese cambio de nombre de imágenes para que vaya tanto a nivel local como por ejemplo en nuestro cliente de integración continua de despliegue continuo hasta aquí este vídeo sobre la personalización de test containers espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars pues pues y pues pues y Gracias por ver el video.